que es una alegría saber que Horacio Morrone, una persona muy querida en todo Tandil, la verdad que es una persona muy querida, lo decimos siempre. Yo no he escuchado a nadie, viste que siempre, todos tenemos críticas a favor o en contra, no he escuchado a nadie en toda mi vida que me haya dicho algo malo de Horacio. Así nomás se lo digo. Y no son muchas personas las que tienen esa cualidad. Horacio, gracias por sumarse a este desayuno virtual, no podemos estar juntos acá, pero bueno, lo hacemos a través de este Zoom. ¿Cómo anda usted? Bueno, bien, muy bien, muchísimas gracias Claudio. Bueno, saludos a la población de los ciudadanos de Tandil. Y bueno, a lo mejor algunos hablan mal, a lo mejor lo hacen como despacio. No ha llegado a mis oídos Horacio, si eso ha ocurrido. No ha llegado a mis oídos. Bueno, gracias a Mariana también ahí que está haciendo todas las gestiones de conexión para poder charlar con usted. Cuéntenos, hace 60 años, ¿cómo arrancaba usted con la actividad del seguro? ¿Cómo arrancaba? Bueno, días anteriores me había llevado, me había ofrecido trabajo un señor Basi, que tenía la agencia de seguros en ALEN 931. En esa oportunidad me había recomendado tomar las trabajadoras analistas, terminaba de estudiar perito mercantil, tenería de libro, que era lo que se acostumbraba en esa época. Y bueno, me llevó mi mamá unos días antes a presentarme ahí. Y bueno, el señor ya decidió que el 1 de junio del año 1960 comenzara a trabajar, 15 años de edad, así que saquen la cuenta justito de lo que tengo ahora. Y bueno, ahí empecé, lógicamente, barriendo la vereda, lavando los pisos, guiando la vidriera y empezando a tomar denuncias de accidentes, o llenando solicitudes a máquinas de escribir, que con eso me defendía muy bien, realmente era un buen tatilógrafo. Y así comenzó mi actividad en el seguro, ¿no?, desde el 1 de junio. Y cómo recuerda, digo, 15 años, hoy por ahí sería casi impensado, ¿no?, pero cómo lo recuerda o cómo lo vivía usted, porque conseguir un trabajo, y además de esa jerarquía, me imagino que deba haber sido, desde lo emocional también fuerte, ¿no?, bueno, como podía pensar en aquella época un chico de 15 años. Y sí, indudablemente que tenía mucho nerviosismo, te imaginas que tan joven, yo había estudiado en la Escuela Nacional de Comercio, en lo normal, y la única tarea que había hecho de trabajo en el Grupo Metodado, le había ayudado a mi padre, que tendría 3 o 14 años, mientras estudiaba, le ayudaba a mi papá, que era constructor, y estaba a mirar lo que es la vuelta de la vida. O sea, estaba remodelando todos los baños del hotel, del Palacio Hotel, es decir, coincidente, es lo que ahora es rindero a mi oficina, ¿no? Entonces yo desde abajo le enseñaba, tenía gente trabajando, mi papá arriba, en hacerse los saltos, a llenar los baldes, y a Roldana levantaba los baldes para trabajar, en las otras épocas, no mi papá me cuidaba demasiado, entonces tampoco quería que yo trabajara, porque él quería que siguiera estudiando. Lamentablemente la situación económica, yo había que, que no se podía seguir estudiando, que había que empezar a ganarse el peso. Bien, qué paradoja, ¿no? Y bueno, así fue, comencé, en ese entonces era yo solo con este señor Bazzi, así que se hace como una amistad, para mí era mi segundo padre, la familia Bazzi, ¿no? Mi Aida, Ugalde de Bazzi, y José María Bazzi, que era con el que trabajaba. Y los hijos, que terminaron siendo como mis hermanos segundos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, seguramente, porque se vivía todo más como una familia, ¿no? En aquella época. ¿Y cuándo empezó a pensar, Horacio, que podía tener su propia empresa, en realidad, regir su propio destino? ¿Pasó mucho tiempo? Mira, yo en ese interín, no me escondía a pagar un gran sueldo, porque indudablemente la actividad no era muy fluida, y no había tanto trabajo, aparte era una agencia de seguro, un productor de seguro, en ese entonces no podía pagar grandes sueldos. Entonces yo lo reforzaba con varias actividades, cuando uno dice, viste que indudablemente, que no se puede trabajar cuando uno es menor, porque es el abuso, y yo creo que, creo, ¿no? Crearon con esto una polémica, yo creo que el trabajo no mata a nadie, y cuando hay necesidad de trabajar a los 15, a los 14, a los 18 años, lo único que hay que cuidar, el Estado, lo único que tiene que cuidar, es que no se abuse de la gente que tiene necesidad de trabajar ahora, porque hay distintas tareas que pueden hacer los chicos jóvenes, en vez de andar a lo mejor en la calle, dejar de estudiar, andar en la calle, todas esas cosas, pero no me voy a extender sobre eso. Yo aprovechaba para reforzar el sueldo, tocaba la banda municipal, que ya me había empezado, años después me empezaron a pagar un sueldo, atendía las cosas del CER, de 100 estudiantes universitarios de La Plata, por lo cual editábamos un libro, un boletín, conseguía la publicidad, y conseguía, y cobraba la cuota social, con distintos presidentes, que hubo en el CEU, Carlitos Gastaldi, Jorge Petite, Mario Vulcano, Juan Carlitos Publiese, muchísima gente, y eso también me sirvió en mi actividad aseguradora, para hacerme conocer, y que fueran clientes míos, pero pasaron varios años, indudablemente, en algún momento dado, cuando me ofrece trabajo el Centinela, que estuve dos años nada más en el Centinela, ahí ya fue la actividad, donde ya empecé a desarrollar un poco más fuerte, la producción de seguros, se había hecho algunos seguros con base, pero ya en el Centinela, empecé a hacer más seguros por mi cuenta, ahí nos asociamos con el Vasco Gómez, y a los dos años fue cuando después el señor Basi me llama, y me invita a crear la organización de seguros, que ahí es donde fue el desarrollo total, eso fue en el año 71, el primero de julio del 71, entonces ahí empezamos a desarrollar con Basi en toda la zona, y ahí fue creciendo la cartera, teníamos un empleado, Carlos Urán, recuerdo que se llamaba, o se llama, y bueno, después falleció más hacia el año, y ahí sí fue como soltarme un poco más, y bueno, ir creciendo, gracias a Dios lo hicimos, con el apoyo total de la previsión, la previsión era una gran compañía del interior, que todavía los recuerdos los tengo permanentes, ¿no es cierto? La gente de la previsión me apreciaba mucho, porque era el Benjamín, el chiquito que empezaba a desarrollarse en la previsión, ¿no? Así que, bueno, así fue un poco la actividad, ¿no? Horacio, ¿cómo han sido los cambios del mercado asegurador en las últimas décadas? Porque usted, digamos, en estos 60 años, las vivió todas. Mirá, yo, viste, a veces las experiencias te sirven o no te sirven, ¿no es cierto? Pero, yo creo que sirven, porque uno a través de los años, va viendo distintas etapas, yo me acuerdo, me tocó vivir muy fuertemente, en la época de Alfonsín, la hiperinflación que ocurrió en ese momento, donde los valores cambiaban minuto a minuto, y en ese entonces todavía, los seguros eran anuales o semestrales, y yo me acuerdo que en una reunión con la previsión, todavía no había salido ningún otro sistema, que sugerí hacer los seguros en forma mensuales, tipo lo que eran los planes de automotores, ¿no? Entonces eso tuvo buena repercusión, y bueno, era la única forma de mantener los valores actualizados. Bueno, después fueron distintas etapas, inflación hubo siempre, pero, sí, los cambios fundamentales fue, de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora. Anteriormente había que salir a ver al cliente, había que visitarlo, ir a tomar mate a la casa, oír, casi imposible, o andar muchísimo en los campos, para entrevistar al cliente, tanto por el seguro de granizo, como otro tipo de seguros. El otro día, hablaba del seguro de ganado, había que ir a los remates, y para la sociedad rural de Palermo, pude diseñar, ya que yo trabajaba con otra compañía, trabajaba, mejor dicho, con varias compañías, porque las compañías no tenían, no tenían todas las ramas, entonces había que adaptarse a trabajar, con un accidente de trabajo, con otros automotores, con otra granizo, con otra ganado. En ese entonces el ganado era con la compañía del mundo, y había aprendido bastante a ir a los remates, empecé a ir a Palermo, empecé a asegurar algo en Palermo, desarrollamos la previsión, la sesión ganado, a pedido de la previsión me lo encargó a mí, pero claro, era ese tipo de la parte fraternal que hacíamos con los asegurados, ¿no? Yo me acuerdo, don señor Fernández, que era el dueño del bar ideal, y a su vez era dueño de la empresa de transporte, de la Movediza, de la línea 4, y eso, a medida que me fueron conociendo, me fueron recomendando seguros de ahí, clientes, ¿no? Y fue un poquito así, teníamos también firmas tradicionales, que al día de hoy perduran, o que sería injusto por ahí hacer muchos nombres, porque me quedaría faltándole el respeto a otros, que me olvido en este momento, pero yo le digo siempre a mi hijo, mirá, a veces por el apellido nos traicionó un poco, porque teníamos firmas con apellidos ilustres, diríamos así, ¿no? Y Morrones no pegaba mucho, bueno, ¿qué va a ser? No tuvimos que hacer conocer. Pero, y se hicieron conocer, y quedó como el apellido de los seguros aquí en la ciudad de Tandil Horacio, y cómo está impactando la situación ahora en el mercado del seguro, esta cuarentena que se va extendiendo cada vez más, complicaciones obviamente para sostener los seguros, ¿cómo lo percibe usted? Como le decía hoy, usted que las vivió todas, debía haber dicho casi todas, porque una como esta aseguró la primera vez en estos 60 años. Mirá, todo por ahí no es que no sea muy amante de la tecnología, medio le tengo fobia a la tecnología, pero realmente tengo que reconocer, y a veces lo tengo que reconocer a las compañías, cuando siempre en las reuniones comentaban esto, de ir tecnificándose un poco más, y gracias a Dios, gracias a esta tecnología, pudimos desembolvernos perfectamente, no tuvimos inconvenientes, la gente siguió apoyándonos, siguió haciendo los seguros con nosotros, nos manejamos por internet, por whatsapp, por cualquier medio electrónico, ¿no es cierto?, y no hemos perdido clientes, no hemos dejado de cobrar, la gente nos ha pagado bien, realmente no se ha notado una merma en la cobranza, así que, y se han manejado perfecto cada uno de sus casas, de los empleados, a los cuales agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hicieron, ¿no es cierto?, bueno, y en el caso de ahora, ya estamos trabajando desde la propia oficina, atendiendo, perdiendo las normas, para que no nos afecte a nadie, yo era un poquito enemigo de abrir, porque siempre quería preservar la salud, tanto de clientes, como del personal nuestro, pero bueno, veo que nos pudimos adaptar, y estamos trabajando bien. Bueno, Horacio, le queremos agradecer mucho esta charla, sabe que lo apreciamos muchísimo, y bueno, hoy es un día muy especial para usted, y queríamos compartirlo de esta manera, y en usted, a todo su equipo, bueno, Mariana, Alberto Rico, Mauricio, bueno, todo el equipo, que realmente siempre trabajan tanto y tan bien, así que le mandamos un afectuoso saludo, y disfrute mucho del día, Horacio, porque, bueno, es realmente, usted lo merece. Gracias, vos sabés que aprovecho, ya se me das un segundito más, bueno, a los chicos, a los empleados que me acompañaron de toda una vida, o se fueron incorporando, en el caso, a algunos empleados, a otros socios, a otros que pasaron a desarrollarse en forma independiente, pero, por ejemplo, bueno, Chellena, Erviti, Enrique Bautista, Omar Lazarte, Mortati, bueno, Mariana, lógicamente, Alberto Rico, y, bueno, los que ya no están, como era el Vasco Gomi, Rubén Coppe, que ya no están, pero que hicimos, me acompañaron siempre, y fue que hoy podemos festejar estos 60 años, con una muy buena producción, y permitirle el trabajo a mucha gente, que depende de esta organización. Gracias, y saludo a la ciudad de Tandila, porque, sin el apoyo también de los clientes que confiaron en mí desde muy chico, no sería posible estar acá. Bueno, lo notamos emocionado, Horacio, y está bien que así sea. Escúcheme, la tiene Mariana cerca, que se asome un poquito Mariana, ahí a la, que se asome un poquito Mariana. Ay, ¿cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá. Bueno, gracias por sumarte, y gracias, gracias por, bueno, seguís, seguís, el linaje, seguramente tendrás esa responsabilidad. Exacto, tal cual, esperemos poder llegar a alcanzar algo desde lo que ha hecho mi padre hasta el día de hoy. Bueno, por ahora, mirá, con todos los que hemos hablado de, cada vez que nombramos el WhatsApp, decíamos, mirá, este lo atiende Mariana, así que no hemos recibido quejas, Mariana, sabemos. Te hemos hecho trabajar bastante. Espero que el resto de los empleados, perdón, el resto de los empleados, que me he nombrado hoy, no me falten a trabajar hoy, bueno, a nosotros no nos mencionaste, no vamos a trabajar. Por favor, que vayan. Así que bueno, Mariana, un beso grande para vos también. Gracias, gracias, muchas gracias, Claudio, igualmente. Un beso grande. Bueno, Horacio, disfrute del día, que ande muy bien. Gracias, muy amable. Hasta pronto, chao. Gracias a los dos. Horacio Morrone, Mariana Morrone, ahí en el final, la hicimos sumar también para poder escuchar, aunque sea un segundito de su palabra, una gran hacedora, junto con Horacio ahí, bueno, la verdad que trabajo impecable. 60 años, un día como el de hoy, un día como el de hoy, Horacio empezaba a trabajar, relacionándose con el seguro, barriendo la vereda, ahí con el amigo Bassi, como él decía, haciendo, recibiendo las primeras denuncias de siniestros, 60 años, un día como el de hoy, así que imagínense lo que es para Horacio. Bueno, es una gran hacedora, ar, y aquí, es un día como el de hoy, el de hoy, y ahí como el de hoy, es un día como el de hoy,